¡Feliz cumpleaños mi reina! ¡Muchas felicidades! ¡Elisa Rabanal Ollarse! ¡Felices 46 añitos y reciben un saludo! De parte de todas las personas que te quieren, de parte de la familia, de parte de las amigas allá en Trujillo, de parte de los hermanos, de parte de tus papacitos allá en Chachapoyas y en especial, de parte de tus hijas que te adoran, de parte de tus princesas Ariane y Alessandra con mucho cariño, de parte de tus hijas por ser la madrecita hermosa que tú eres, así que con mucho cariño, ¡Feliz cumpleaños! ¡Elisa Rabanal Ollarse! ¡Felices 46! ¡Y que vengan muchos años más! ¡Venganle Mariachi! ¡Venganle! ¡Aplausos! ¡Arriba! ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! ¡Venimos sin todos con gusto! ¡Y placer a felicitarte! ¡El día en que tú naciste! ¡Nacieron en todas las flores! ¡Y en la pila del bautizo! ¡Cantaron los cerro y señores! ¡Y ya viene! ¡Amaneciendo! ¡Ya la luz! ¡El día no sirvió! ¡Venganle Mariachi! ¡Venganle! ¡Aplausos! ¡Para la cumpleañera arriba! ¡Venganle Fly Van Access! ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡3�1 para el Bevölkerende kilo! ¡Y que viva la cumpleañera acá arriba!!! ¡Que bien que beba! ¡Que beba! ¡Que beba! ¡Que beba! ¡Que divertente! ¡Te divertentes! ¡Mucha felicidad mi reina, aparte de tus hijas, Ariane y Alessandra, que te adoran con tu corazón, mira. De las estrellas del cielo, tengo que bajar este 10, pa' hacerte una merecida corona, claro, Elisa. De la cabeza a los pies, volaron cuatro palomas y ponetuditas de las ciudades, y hoy mismo que celebramos tu cumple de corazón, te deseamos muchas felicidades. Con casmines y flores, este día voy a adornar, hoy por el ser, tu cumpleaños, te venimos a cantar. Bueno, los aplausos arriba, muchas felicidades, Elisa, Ronaldo y Arce, feliz cumpleaños y recibe teniendo saludos, en especial de parte de tus hijitas, que te adoran, aparte pues de Ariane y Alessandra, con mucho cariño, pues es la madrecita hermosa que tú eres. También desde Chachapoya, recibe de saludos, aparte de los papacitos, Nicolás y Mercedes, muy bien. Desde Lima, recibe los saludos, la gente de Lima, recibe los saludos, de parte pues de tus hermanos René, Aide, Liana, Angélica, Teresa, Chávez, Dino, Berna y Raúl, de parte de tus hermanitos que te quieren mucho, también pues de las amigas, ¿no?, que están contigo allá en Trujillo, muy bien, la gente que está en Trujillo, la capital de la primavera, Dios mío, de parte pues de Judy, Erika, Flor, Ceci y Herodita. También pues recibe este cariño infaltable, el cariño y el amor, el afecto infaltable de la mascota, de parte de Cherry, de parte de Cherries, de parte de Cherries, la perrita que te adora con todo el corazón, que te manda pues un lamido, que te manda listo, porque eres la mujer hermosa. Así que, Elisa, feliz cumpleaños, y vamos a hacer un carito, un corito muy bonito, aquí es la persona que está viendo este video, vamos a hacer un corito muy bonito que dice ¡La, la, 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 y la, 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 y echa a la mariachi! ¡Ay, ay, ay, claro que sí! Y ojalá que no se ponga celoso el esposo, ojalá que no se ponga celoso. Vamos a cantar a las mujeres hermosas, vamos a cortejarla. Venga, Elisa Rabanal, o Yarse, allá en Trujillo, que está despierta Trujillo, despierta Trujillo, claro. Entonces, con el permiso de las hijas, con el permiso de las princesas, vamos a cantarle a su mami, porque Elisa... Yo soy el aventurero, el mundo no importa nada, y cuando una mujer me gusta, y me gusta pesar de todo. Porque así en nosotros los mariachis... ¿Cómo quién dice en nosotros los mariachis? Nos gustan las mujeres bellas, hermosas, trabajadoras, luchadoras, así como la conplanera, y me gustan... Las altas y las chaparritas, las placas, las gordas y las chiquititas, solteras y viudas y divorciaditas. Me encantan las chatas de caras bonitas, me gustan las veras, que no sé celoso, me encantan las chatas de caras bonitas, que tengan mamás y muy buenas señoras, me gustan las gordas, te caladoras, que tengan hermanos, que no sé celosos, que tengan su novio, cara de baboso, me gusta la vida, me encanta el amor, soy aventurero, una vaciladora. Se me fue el aire, y por eso tengo el alma estrobadora y bueno, yo soy el aventurero puro en tu corazón. Véngale Elisa, tu aventurerosa. Toda la gentita con la mamá para arriba, y toda la gentita con la mamá para arriba. Vamos a sacarla a bailar a la cumpleañera, venga, saquenla a bailar a la cumpleañera, saquenla a bailar, porque si Elisa, si te vienen a decir cositas de mí, pues son puras mentiras. Y si te vienen a contar cositas malas de mí, y manda a todos a volar, y diles pues que tú me crees a mí, al mariachi. Ay, yo te aseguro que yo no fui, y son puros cuentos de por ahí, y a ti te dicen que yo lo vi, tú me tienes que creer a mí. Ay, mamá, que yo no fui, venga, mira muchacha que yo no fui, venga, bailan todos, bailan todos, la vuertecita, la vuertecita, eso, ey, 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 la vuertecita, Dios mío, échale, y que suenen los aplausos arriba, y la papita para arriba, la manito, la manito para arriba, y pa, y pa, y pa, y pa, y pa, con DJ, DJ mariachi, DJ mariachi, y venga, eso, ey, ey, eso, saca a bailar a la compañera, sacanla a bailar, salud, salud, con Elisa, y la vuertecita dice, ay, si te vienen a contar, cositas malas de mí, manda a todos a volar, y diles que yo no fui, yo no fui, deberías, ay, yo estoy seguro que yo no fui, son puros cuentos de por ahí, y a ti te dicen que yo lo vi, tú me tienes que creer a mí, no, 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 venga, mira, Elisa, que yo no fui, y elis, de veritas, de veritas, y a ti te dicen que yo lo vi, venga, y son puros cuentos de por ahí, DJ mariachi, no, no, y yo no fui, y arriba los aplausos, véngale arriba los aplausos, creo que sí, porque no es un día cualquiera, hoy es un día muy especial, es el día de tu cumpleaños, así que se escuchen los cuentos en el cielo, claro que sí, que se escuchen los cuentos, y salud, salud, con ese fumante, la edita, refrescante, pilsen, callao, claro que sí, Dios mío, hermosa la cumpleañera, vamos a hacer algo muy bonito, ok, la persona que está viendo este video, vamos a hacer un golito fuerte para la cumpleañera, les explico, sencillísimo, dice, un, dos, tres, felicidades, felicidades, ¿ya entendieron? listo, muy bien, un, escúchale mariachi, venga, que se escuche la palmita, dice, pam, pam, a la cuenta de tres, que se escuche, venga, dice, un, dos, tres, felicidades, 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 en este día, ay, que se escuche, lo cuente, salud, salud, con la cumpleañera, claro, y que tengas dicha, y todita la vida, elisa, venimos todos hasta aquí, para desearte lo mejor, para abrazarte con amor, y saludarle con fervor, recibe nuestra admiración, en esta ofrenda musical, escucha, escucha, que ya va el corito de la familia, cantando la felicidad, fuerte, fuerte, dice, felicidades, felicidades, ay, 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 felicidades, en este día, felicidades, y hay que brindarle, que se escuche, la copita, claro, felicidades, que tengas dicha, elisa, uy, Dios mío, toda la vida, y hacemos fuerte, 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 tres horas, por la cumpleañera, y que viva la cumpleañera, que viva, muchos años más, que si cumples todos tus sueños, tomas de lado profundo, si se lo deseo, mi reina, así que muchas felicidades, más bien, a ver, espérate, 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 un momentito, un momentito, espérate, 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 ¿qué? a ver, quiero ver bien, Dios mío, elisa, pero, pero qué bonitos ojos tienes, debajo de esas dos cejas, vengale mariachi, vamos a cantar bonito, vamos a cantarle a la cumpleañera, a la mujer más hermosa, esto es para ti, elisa rabanal, más de tus hijas, mira, qué bonitos ojos tienes, debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas, qué bonitos ojos tienes, ellos me quieren mirar, ¿qué quieren? pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, se hacen ni siquiera parpadear, malagueña salerosa, besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera, malagueña salerosa, y decirte, niña hermosa, que eres linda, linda y hechicera, que eres linda y hechicera, como el escándor de una rosa, no porque sí, elisa, unos hermosos ojos, así como la mami, como el escándor, de una rosa, que viva el amor, que viva el amor, venga los aplausos por el amor, claro que sí, si nos dejas, si nos dejas, nos vamos a querer, toda la vida, oye elisa, si nos dejas, nos vamos a vivir, a un mundo nuevo, yo creo podemos ver, el nuevo amanecer, de un nuevo día, y yo pienso que tú y yo, podemos ser felices, todavía, si nos dejas, buscamos un rincón, cerca del cielo, si nos dejas, haremos de las nubes, de ese ovelo, y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos, si nos dejas, te llevo de la mano, corazón, y ahí nos vamos, si nos dejas, de todo lo demás, y nos olvidamos, si nos dejas, échale mariachi, lo que sí, que vive el amor, también los corazones tuyos, lo que no se ponga celoso el novio, lo que no se ponga celoso el esposo ahí, claro que sí, porque vienen los saludos, hasta Trujillo, hasta Trujillo, desde Chachapoya, de Nicolás y Mercedes, los papacitos, que mandan un fuerte abrazo, y un beso, desde Chachapoya, hasta Trujillo, a la gente de Trujillo, claro que sí, junto también con los hermanos, allá en la capital, los hermanos René, Aide, Liana, Angélica, Teresa, Chávez, Dino, Berna, y Raulito, muy bien, también parte de las amigas, Judy, Erika, Flor, Ceci, y Herodita, y pues, y el cariño, la lamidita, la lamida, después de la mascota de Cherries, a la perrita ella dorada, así que con mucho cariño, para ti, mi reina Elisa Rabanal, oye, Felices 46 añitos, y que Dios te regale muchos años más de vida, ¿ok? Lo que viene a continuación, lo que viene a continuación, pues es el momento, ahora sí, entre la cumpleañera y el mariachi, o sea, Elisa, entre tú y yo, para cuál, vamos a pedirle que por favor, si es que hay niños, si es que hay niños, viendo este video, por favor, tapen los ojos, los niños no pueden ver, lo que viene a continuación, ¿ok? Solo para adultos, así que los varones, los varones se pepan para silbar, los varones se pepan para silbar, las mujeres se pepan para gritar, y tú simplemente, mi querida amiga Elisa, tú relájate, diviértete, disfruta, pásala bien, y sobre todo Elisa, déjate llevar Elisa, porque lo que viene a continuación, es el momento, entre la cumpleañera, y el mariachi, o sea, entre Elisa, y yo, sencillísimo, ¿ok? Sencillísimo, mi reina, relájate, diviértete, pasala muy bien, así que, los niños, tapense los ojos, niños, tápense los ojos, niños, tápense los ojos, niños, tápense los ojos, los varones, los varones se pepan para silbar, las mujeres se pepan para gritar, porque Elisa, para ti, este es un chaval rojo, y esto va a salir su besito, Dios mío, que yo quiero escuchar, una bulla por la cumpleañera, muy bien, muy bien, no, mentira, mentira, no, no, corte, no, corte, no, mentira, mentira, es una linda canción, pues, para echarle un brindis, para echarle un brindis, con la cumpleañera, un merecido brindis, así que, salud, salud contigo, y tráigale un vasito, tráigale un vasito a la cumpleañera, un vasito, con lo que haya, un vasito, así sea, agüita, vino, pisco, tequila, jamán, catamarino, limón, gaseosa, cerveza, tráigale un vasito, tráigale un vasito, con lo que haya, un vasito, así sea, con agüita, vino, pisco, tequila, jamán, que también, limón, gaseosa, cerveza, pero échale un vasito, que vamos a brindar, vamos a brindar, ah, no escucharon, no escucharon lo que dije, no entendieron, tráigale un vasito, así sea, con agüita, vino, pisco, tequila, jamán, que también, limón, gaseosa, cerveza, y échale un brindis, creo que sí, brindamos por ti, y que se escuchen los juegos oficiales, échale los juguetes, venga. ¿Para qué me haces llorar? ¿Qué no ves, Elisa, cómo te quiero? ¿Para qué me haces sufrir? ¿Qué no ves? ¿Qué más no puedo? Yo nunca, nunca había llorado, y menos de dolor, si nunca, nunca había tomado, venga, si se lo saben, vamos a cantar todos juntos, ¿ok? Cantamos, le cantamos, dice. ¿Por qué me haces llorar, y te burlas de mí? Si sabes tú muy bien, que yo no sé sufrir, yo me voy a emborrachar, al no saber de ti, que sepan todos que hoy tomé, y que hoy me emborraché, por ti. Échale, venga los aplazos, salud contigo, y vamos, no sé, fuerte, fuerte, presura por la cumpleañera, y que viva la cumpleañera, que viva, que viva y que beba, que beba, que venga y grite, que aunque sí, mira. si yo nunca, nunca había llorado, y menos, de dolor, si nunca, nunca, nunca había tomado, vete, brita, te lo juro, y menos, por un amor, ¿por qué me haces llorar, y te burlas de mí? Si sabes tú muy bien, que yo no sé sufrir, y yo me voy a emborrachar, al no saber de ti, que sepan todos que hoy tomé, y que hoy, hoy me emborracho, el mariachi se emborracha, claro, por ti. Elisa Rabana Loyarse, feliz cumpleaños, y ven a los aplausos, arriba. Haciendo la solita mariachi, hacemos la solita, venga. Alabaré, 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 no. Hey, tira, bueno, demás, te agradecer aquí la invitación, pues, la invitación de la familia, para hacernos lindísimas canciones, así que, échale mariachi, no nos podemos ir sin antes, pues, dedicar una lindísima canción, que más que una canción, pues, una poesía, un homenaje, a ese ser maravilloso, de que con amor, pues, es capaz, de que con el corazón, es capaz de dar la vida, por los hijos, ese ángel que Dios, nos manda a la fada de la tierra, porque nos cuida, nos protege, ese ángel, pues, a quien llamamos mamá, de que con amor, es capaz de crear vida, así que, esta cancioncita, para ti, Elisa Rabanal, o Yarse, de parte de tus hijas, Ariane y Alessandra, y también, un saludito, y de canción, también, en Pan Mercedes, allá en Chachapoya, dichosos los hijos, que tenemos a la mami al lado aún, dice, todos tienen una madre, ninguna, como la mía, que arde, como lucecitas, haciéndome, compañía, la fiel anda entero, mi rancho, sencillita, como es ella, y sus ojitos, se apagan, como el fulgor, de una estrella, yo le pido, adiós, rezando, que mi mamá, no se muera, y que viva, dentro, mi rancho, como estampita, siquiera, yo le pido, adiós, rezando, que mi mamá, no se muera, y que viva, dentro, mi rancho, como estampita, siquiera, háganos, aplauso, claro que sí, muchísimas felicidades, mi reina, pues, y si mañana, que decirle, pues, gracias por la invitación, María Chilo Moreno, Cristian Moreno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, ya y nos vemos. y nos vemos. Negrita de mis pesares, ojos de papel volando, negrita de mis pesares, ojos de papel volando, a todos, diles que sí, pero no me digas cuánto, así me dijiste a mí, por eso vivo operando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!